El penitenciario directamente nos introduce a Galería de Mujeres y en otras ocasiones en Galería de Varones, pero siempre Dios nos permite administrar, vamos con ese objetivo y bendecir a la vida de una manera especial. Ahora, el nombre es Hombres en Acción, ¿sólo es un ministerio de hombres o también hay mujeres en el ministerio? ¿Cómo funciona? Hay mujeres. Ah, ok. Y entonces ustedes van a las cárceles y ¿qué actividades desarrollan en la cárcel? Bueno, allá nosotros llevamos lo que es también alimento, también nosotros llevamos la palabra, la panza, hacemos un culto ya interno adentro, nosotros ahí ministramos, oramos por los casos judiciales, ministramos a los reos y miramos la gloria del Señor, miramos vida y este año 2013 nosotros estamos presentando para alcanzar también los penales de Centroamérica, allá estamos estudiando, porque Guatemala, Salvador, que también nos ha permitido a Dios viajar a esos lugares. Entonces nosotros tenemos la visión de parte del Señor, porque Dios nos dijo ir por todo y hacer discípulos. Ahora, cuínteme un poco, porque siempre me ha dado curiosidad este ministerio, nunca he podido tener el privilegio, porque es un privilegio poder irles a hablar a estos romanos que están privados, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Ellos, ustedes entran, usted me compartía que tienen un espacio para tener el culto, pero mi pregunta es, ¿hay disposición en el corazón de ellos para poder escuchar la palabra? ¿Cómo logran pescar, verdad, estas almas? Sí, tremendamente, evidentemente, el sistema peritenciario nos permite entrar hasta lo más dentro de donde están ellos, es decir, a sus galerías, por lo menos en cada galería hay unos 350 o 400 reos, y hacemos un culto evangelístico donde hay una profunda necesidad del Señor, hay una profunda necesidad de oír la palabra del Señor por lo general, en ese lugar hay gente oprimida, gente que desea escuchar una palabra, y la palabra tiene cumplimiento, son buenas nuevas que traen alegría al alma, muchas veces la gente cuando ve de largo de ir a la iglesia, en el ministerio, ellos expresan una expresión que me llama mucho la atención, ha llegado la bendición, dicen que ahora la galería, y algo también, y algo muy precioso, el poder reconocer de que ellos se disponen, entre gente que puede estar de largo y gente, que se acerca muy cercano a escuchar la palabra del Señor, siempre hay un resultado positivo, el 23 del mes pasado de enero estuvimos en el sistema de la modelo, y hubo una cosecha de unas 24 armas, eso fue sorprendente, había un edad en medio de todo el dolor de la oscuridad que se puede ver dentro, una sorpresa preciosa del Señor y una victoria muy importante. Ahora, usted dijo, claro, en medio de la oscuridad que se puede ver dentro, uno a veces piensa y se imagina, con todo el respeto que ellos se merecen, porque son seres humanos igual que nosotros, y también tienen derecho a la redención como la tuvimos nosotros también, ¿verdad? A veces uno piensa, no, ahí va a encontrar solo corazones duros, gente que va a estar cerrada al Evangelio, pero qué gusto me va a saber eso, que usted nos comparte, de que esa labor tiene un buen fruto, y que estando ya ahí, hay una disposición, incluso tuve la oportunidad de compartir con un pastor, y me decía que hasta hay pastores de ellos mismos que están ahí dentro del tema penitenciario. Una de las actividades que también realizamos son seminarios, dentro de cada galería ya hay una labor completa, hay pastores que sonreos, hay una directiva dentro de cada galería, y hay un pueblo cristiano que está recibiendo de la presencia del Señor, nosotros también impartimos seminarios a los que el liderazgo interno, a los mayores, fortaleciendo y distribuyendo la fe de ellos a través de la palabra, y hay un resultado muy, muy, muy especial para la gloria de Dios. Cuéntame un poco acerca de alguna experiencia que hayas tenido ahí, la que más te haya marcado dentro de todo el proceso que ustedes realizan, ¿verdad? Esta preciosa labor del Señor. Bueno, es decir, una de las experiencias más es ver cantidades de pobres, un piñado dentro del Señor, ver la gloria de Dios descender sobre ellos, recordemos que dentro de ellos también hay gente profesional, hay doctores, hay mucha gente, y verlos a todos juntos en el cárcel delante de Dios, y algo que es un tocado que dice, pero conocemos que ahí se marcha en el poder de Dios, y el poder de Dios dice que toda boca le va a confesar, y todas rodillas se van a olvidar, y ver eso a mí me impactó porque, más sin embargo nosotros salimos de ahí, y hay frutos en el ministerio, gente que estuvo dentro un día, y a través de la palabra del Señor fueron alcanzadas, y hoy son parte del ministerio, entonces quiere decir que este trabajo ha traído frutos, ha traído resultados de parte del Señor, donde Dios se ha sentido ahí, y ahí es donde se mueve la mano de Dios, y se ocupa la promesa de los míos, a los míos, los míos, los míos, preciados como Dios, Y hoy ver gente con saco, gente predicando, gente que una vez estuvo ahí, entonces eso nos lleva a nosotros. Porque ellos mismos miran, los miran a nosotros y miran de que si Dios saca a mí, transforma, cambia, predime, y hoy nos mandan como culto alcanza en esos lugares. Y sí, el objetivo de hoy es tener una esperanza a las madres también que han llorado, a las madres que también hoy han doblado rodillas, y decirles que nosotros somos parte de eso, de lo que Dios está haciendo, nosotros somos un milagro caminando, nosotros vivimos lo que ellos están pasando hoy. Entonces nosotros llevamos en vivencia, y cuando ellos nos miran a nosotros, ellos miran el resultado de Dios, entonces nosotros hoy, esas son las experiencias que hemos vivido, ver tanta gente mirando delante del Señor. Gloria a Dios. Llorando, el glándulo, la gente alcalada del suelo, gente tal vez que no queden padres, que no han abandonado su familia, y verlos ahí, entonces eso nos ha conmovido. Muchas veces como sociedad vemos este grupo, ¿verdad?, de corazones necesitados, podría decirlo, y nos olvidamos de ellos. Todo el mundo comete errores, ¿verdad?, y todo el mundo tiene derecho a una redención. Y qué importante es la labor que ustedes están haciendo, y ustedes como mismo dicen, somos testimonios vivos, de que hay una oportunidad, aún estando ahí, hay una oportunidad, y Dios aún puede hacer cosas. ¿Cómo podría ser cualquiera de los amigos televidentes, o la gente que nos escucha, parte de este ministerio? Bueno, nosotros siempre estamos anuente a poder abrir los brazos para recibir personas que quieran servir al Señor, y trabajar a la obra de Dios, una obra muy abierta, una obra cargada de mucha misericordia. Para poder servir a las cárceles hay que tener dos cosas muy evidentes. Número uno, pasión por las almas, y número dos, tener abundante misericordia para ir y poder transmitir de lo que un día Dios nos entregó a nosotras. Es una bendición muy grande. Este miércoles, miércoles, hoy es cuarto, este miércoles seis, estamos por el sistema una vez más, la modelo tipitapa, vamos a estar en la galería número ocho sirviendo al Señor, ya estamos orando, buscando el rostro del Señor para que una cosecha sorprendente de Dios venga y Dios glorifique a este hombre. Si hay algún televidente que está sintonizando, nosotros tenemos los teléfonos personales, vamos a estar diciendo 88, 17, 60, 70, y 87, 83, perdón, 33, 28, 93. El primero es móvil, te repito, 88, 17, 60, 70, y el claro es 83, 33, 28, 93, para servirse a estamos y para poder glorificar el nombre del Señor. Bueno, pues, qué importante, ¿verdad?, es ser agente de cambio y tener ese corazón dispuesto para servir a otros. Un día nosotros estuvimos también presos en el pecado, en muchas cosas, aunque no físicamente, pero sí nuestra alma, ¿verdad? Y hasta físicamente, porque somos, depende del tipo de adicción, ¿verdad? Y así como Dios tuvo ese amor por nosotros, también nosotros debemos llevar ese amor. Así que si usted puede unirse, ya escuchó los números, y forme parte de esto, forme parte, y llevemos ese granito de amor a aquel que está necesitado hasta allá, ¿verdad?, donde están los privados del libertad. Lo vamos a ir a una breve pausa, al regreso nuestra hermana Rebeca ya estará por acá con nosotros. No hay cambio. Llegó la hora en que todas las iglesias cristianas de Nicaragua envíen obreros a abrir iglesias en otras naciones. Cómo abrir nuevas iglesias en ciudades y naciones, cómo entrenar obreros eficaces para esta tarea, cómo sostener misioneros.